El Instituto Nacional de Estadística y Censos nació el 25 de enero de 1968. Con el correr de los años, el INDEC construyó un gran prestigio sobre la base de su profesionalismo técnico. Pero durante casi una década, dejó de dar respuestas a las preguntas básicas de los argentinos. En 2016, iniciamos el proceso de su reconstrucción. Por eso hoy, podemos responder. ¿Cómo somos? ¿Qué producimos? ¿Quiénes nos visitan? ¿Cuánto nos comunicamos? Porque solo si sabemos dónde estamos, podemos marcar un camino. Hemos restablecido las estadísticas oficiales de la República Argentina para poder evaluar, comprender y pensar la nación. Renovamos nuestro compromiso para generar indicadores económicos, sociales, demográficos y ambientales con los parámetros de calidad más exigentes. Nuestro objetivo es claro. Más y mejores datos para la construcción de una ciudadanía informada. Porque detrás de los números, estamos todos los argentinos. INDEC. 50 años.